Un género literario, ¿verdad?, donde prácticamente se narra una historia que puede ser tanto real o también ficticia. No importa, en este caso, no importa si la narración propiamente dicha, ¿verdad?, es una creación de la mente propia del ser humano, ¿verdad?, o es una historia real, esta no afecta para nada. Lo importante es que en toda narración, en toda historia, en este caso, siempre van a intervenir los personajes. Y lo más importante todavía es que cada vez que nosotros narremos o contemos una historia, esta tiene que dejar volar la imaginación, en este caso del lector, o la audiencia que en sí nos esté escuchando, ¿no? También hicimos referencia a los tipos de narración. Ahí se voy a pedir quién recuerda cuáles eran estos tipos de narración. Yo mismo. Vamos, ¿no? Oral, escrita, judicia, periodística y literaria. Y también literaria. Esos son los tipos de narraciones y, obviamente, hablamos sobre los conceptos que estas representan así. Pero, al mismo tiempo, lo que es la narración tiene sus elementos. ¿Quién los recuerda? Bueno, el narrador, los personajes, y eran tres más. La trama. El tiempo y la trama. Correcto. Ahí falta una. El tiempo, la trama, ahí falta una cosa. Que es el espacio donde se desarrollan los sucesos. El lugar. El lugar, correcto. Entonces, dentro de los elementos de la narración, tenemos el narrador, los personajes, el lugar, el tiempo, y la misma trama, ¿no? Ahora, en cuanto al desarrollo narrativo, es decir, cómo se da una historia propiamente dicho, ¿verdad? Nosotros habíamos mencionado, que en este caso se toman como referencias los tipos de narradores, ¿no? En este sentido, tenemos narrador en primera persona, ¿verdad? Que es muy común observar, tal vez, historias narradas por el mismo protagonista. El narrador en segunda persona, que es muy poco común que sea utilizada. Pero, sin embargo, ¿verdad? Sí se han dado excepciones de utilización del narrador en segunda persona. Y ahí viene lo que es el narrador en tercera persona, que en este sentido, ¿verdad? Trata de relatar los hechos a cómo él los percibe. Un narrador en tercera persona. En el mundo de las producciones audiovisuales, más que todo cuentos, relatos, fábulas, las mismas novelas, ¿verdad? Comúnmente es muy utilizado tanto el narrador en primera persona como en tercera persona. La razón por la cual de ahí tuvimos lo que es unos videos que hacían referencia en sí de lo que son los tipos de narradores. Bueno, ahora sí, vamos nosotros a compartir pantalla para hacer la presentación del tema que este día nos corresponde. Vince, disculpe que le interrumpa. ¿Le escucho? ¿Se me escucha? Sí. Dígame. Soy la estudiante de Angie Ávila, son las que estoy desde mi celular y no sé por qué sale usuario de Zoom, no puedo cambiarle el nombre. Me había fijado en ello, no te preocupes. Sí, soy la estudiante de Angie Ávila. Sí, es que a veces me sé conectar desde el celular y sí puedo cambiar el nombre, pero en esta ocasión no sé por qué. Yo no puedo cambiar el nombre. No importa, ya está. Ahí la vi, ahí viene. Sí, yo mismo lo hice desde acá. Bueno, entonces, antes que superamos el problema de Angie, ¿verdad? El tema que nos corresponde trabajar este día es acerca de la manifestación de las tramas, los diálogos de acción. Pues ya sabemos de manera generalizada y conocemos los conceptos básicos de lo que es la creación de guiones, sabemos que es un guión, sabemos que es una trama, ¿verdad? De una u otra forma hemos trabajado también las personas que se involucran justamente en este tipo de trabajo en sí, ¿verdad? Lo que prima en realidad en toda producción según el tipo de producción que vayamos a realizar, ¿verdad? Son las historias propiamente dichas, historias que sin importar en este caso si son reales o justicias, lo que tenemos que hacer es trabajar con buenas historias porque de eso va a depender el éxito de nuestras producciones. Pero para ello, ¿verdad? Como les había indicado en otras ocasiones, es muy importante no solo saber trabajar una historia, saber contar una historia, sino también qué personajes, qué tipo de personajes van a involucrarse dentro de la historia. De tal manera que estos personajes deben desarrollar un papel fundamental. No puedo yo trabajar una historia teniendo personajes, en este caso, pasivos, ¿verdad? Porque ellos son los que ponen prácticamente todo el interés, centran todo el interés de la audiencia por conocer qué es lo que va a pasar con nuestros personajes. Entonces, voy a abrir la presentación de nuestro tema del día, manifestación de la trama, diálogos y acción, que en este caso corresponde netamente a los personajes, ¿no? Como siempre empezamos con una introducción en relación al tema, dice, no relativo a la traición de guiones, las escenas son subdivisiones de guiones para pantalla, ¿verdad? Una escena describe una acción o una serie de acciones junto con la locación, los personajes que intervienen y su diálogo. Es decir, una vez que la historia está escrita, lo que hacemos, ¿verdad? Para trabajar un guión es prácticamente, un ratito que estoy ingresando a alguien, es prácticamente desmenuzar, ¿verdad? Esa historia para convertirla en subdivisiones, en este caso, de escenas, ¿verdad? Escenas que posteriormente yo voy a grabar. Por consiguiente, cada una de esas escenas se convierte en la acción o acciones que se van a desarrollar en un lugar determinado con personajes determinados, así como también sus propios virales, ¿verdad? Hay buenos dialoguistas y malos dialoguistas. ¿Quiénes son los dialoguistas? En este sentido son las personas a las que se le atribuye cada expresión que en este caso tiene un personaje, ¿verdad? Porque escribir lo que dicen los personajes es un gran arte que requiere de una habilidad especial y no a todos los escritores les da igual o bien. Hay algunos que destacan por su manera de tramar y otras, perdón, y crear estructuras y otros especialistas en poner la voz a los protagonistas. Es decir, que en producciones, propiamente dicho, ¿verdad? El guionista, ¿verdad? En muchos de los casos no es el que pone los diálogos a los personajes. Para ello existen los denominados dialogistas, ¿verdad? Que trabajan en conjunto con el guionista para desarrollar los diálogos de los personajes según la historia que el guionista esté realizando, ¿verdad? Por esa razón dice, no a todo el mundo, ¿verdad? Le sienta bien realizar lo que son los diálogos de los personajes. Insisto, al igual que la creación de un guión, al igual que la creación de una historia, ¿verdad? Esta nos va a costar un poquito de trabajo. Aprender, en este caso, a contar una historia, que la historia llame la atención, ¿verdad? Para que no cause aburrimiento. Pero esta es una labor que la vamos a aprender con el paso del tiempo y practicando todos los días prácticamente, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde una vez que se realiza la creación, en este caso, o los diálogos de los personajes, es que vienen, ¿verdad? Los actores, actrices, en este sentido, a poner la voz a los mismos personajes. ¿Qué es el diálogo? A ver, Angie, tú misma si me puedes ayudar, por favor. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es el final de todo un proceso... El diálogo es el final de todo un proceso... Bien estructuradas en las que la emoción fluya y crezca de forma continua. La última fase de todo consiste en hacer hablar a esos personajes. Ya, correcto. Entonces, ¿qué nos acaba de indicar, en este caso, a través de la lectura de la compañera? La lectura que todos deben estar siguiendo, ¿verdad? La lectura que todos deben estar siguiendo, ¿verdad? Que el diálogo es el final de todo un proceso de trabajo. Primero se crea la historia. Obviamente, dentro de la misma historia van creados los personajes, ¿verdad? Y al último podemos dejar, ¿verdad? La partecita donde tenemos que hacer hablar a nuestros personajes. Ahí ustedes pueden observar tres escenas, ¿verdad? Las escenas distintas y cada uno tiene, se puede decir, los globos de diálogo, pero están vacías. Vamos a imaginar, ¿verdad? Ahora, como ejercicio, vamos a imaginar cuál sería la voz que usted le pondría y el diálogo, sobre todo, que mantendría, en este caso, Snoopy con su dueño. A ver. Vamos a dejar volar la creatividad. Por favor, levante la manito, el que quiera opinar. Son tres escenas distintas. Listo. Vamos a ver, Ulises. Mi gente, en la primera escena, en el primer cuadro de ahí, puede ser que lo esté llamando por su nombre al perro para comer, que la comida ya está lista. A ver, pero entonces, ¿cómo sería ahí? No quiero que me cuentes, quiero que haga. ¿Cómo se llama el perro, no? El perro se llama Snoopy. El dueño es Charlie Brown. Y el dueño es Charlie Brown, correcto. A ver, ¿cómo sería? Snoopy, a comer. Se te cerró el micrófono, Ulises. ¿No me escuchó, Miss? Sí, Snoopy a comer, ok. Pero te falta la segunda y la tercera escena. Ah, ya, quiere que haga, quiere que haga. Es completo, claro. Bueno, en el segundo, en la segunda escena podría ser esto. Ya te doy la palabra, María. Aquí tienes tu plato lleno, campeón. Y en la tercera, en la tercera escena, tal vez, bueno, esta no es mi comida favorita, por parte del perro, por la expresión que tiene. Correcto, muchas gracias, Ulises. Yo pensé que lo iban a hacer incluso con voces adaptadas. ¿Puedo hacer esa parte, Miss? Claro que sí. Esto depende. Deja que su creatividad fluya. A ver, vamos con María y luego con Marius. Gracias, Ulises. Disculpe que no prenda la cámara, Miss, que estoy con, no estoy con la, con todos los ánimos. Pero bueno, a ver, no recuerdo cómo se llamaba el niñito este, pero. Charlie Brown. ¿Cómo? Charlie Brown. Charlie Brown. Qué emoción, un nuevo día. Le voy a llevar su comida favorita de Snoopy. Sí, querido amigo, tengo un buen día. Aquí te traje tu comida. Está deliciosa. Ay, qué aburrido. Estoy cansado de esta comida. Todos los días es lo mismo. Muy bien, gracias, María. Ok, vamos a ver con Erika. Erika, María. Ok. Snoopy, Snoopy, aparece. Tec, aquí está tu comida favorita, Snoopy. Ay, otra vez, Pepas. ¿No había otra? Muy bien. Muy bien. Gracias, chicos, por esa participación de los tres. Es que de eso se trata. Y no se preocupen, no sientan vergüenza. O sea, de eso se trata. Miren ustedes que tal vez, ¿cómo les puedo indicar? Como un consejo, ¿verdad? Como un consejo bastante sano y que te los voy a recordar porque esto nosotros lo vimos cuando en este caso se establecieron los consejos para escribir una buena historia. Es decir, un buen guión, ¿verdad? Se estableció que como guionistas nosotros debemos de ubicarnos en los zapatos de piel. ¿No? El personaje. El personaje. El personaje. ¿Qué más decía? Que debemos de quererlos, debemos hacerlos nuestros. Porque solo así, ¿verdad? Vamos a lograr nuestro objetivo que es el más importante. Lograr que nuestra historia llame la atención por aquel contenido que le vamos a dar a nuestros personajes. ¿De qué me sirve tener una historia si yo no tengo personajes en ella? ¿De qué me sirve tener una historia si dentro de mis personajes yo no les voy a asignar? Buenas voces y sobre todo buenos diálogos. Entonces, al ustedes tratar de imitar voces, ponerle justamente un diálogo, por muy chiquito que sea, a este personaje, tanto Charlie Brown como a Snoopy, ya están prácticamente adueñándose y poniéndose en los zapatos de los personajes. Y ahí lo que logra captar prácticamente la atención de la audiencia. Y yo en este sentido les agradezco a los tres jóvenes por haber realizado ese ejercicio. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes podían haberle asignado otras voces distintas o agregarle más cosas a la historia. Pero es simplemente como ejercicio. Pero solamente se trata de aquello que acabamos de ver. Adonarnos de los personajes para trabajar con ellos. Y así lograr una buena historia. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es el cuerpo comunicativo del guión. Su función principal es proporcionar la información que no se consigue mostrar con la acción y sirve igualmente para caracterizar al personaje. Sus características es concentrado, es breve, incluye solamente lo necesario para darle información. Es indispensable ir a lo esencial. Es dinámico y verosímil. El espectador debe captarlo como si fuera natural. Correcto, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente estamos revelando lo que es el concepto del diálogo. Es el cuerpo comunicativo del guión. La función principal que este tiene es proporcionar la información obviamente de la historia. Y al mismo tiempo este diálogo se concentra con las acciones, en este caso de los personajes. Los personajes que van a caracterizarse por las acciones que realicen. Entonces cuando hablo de acciones me estoy refiriendo incluso, ¿verdad? Cuando son personajes principales como secundarios. En este sentido comúnmente es normal que un protagonista sea el bueno, que el protagonista se caracterice por ayudar a los demás. Mientras que un personaje al cual nosotros lo vamos a denominar como villano, ¿verdad? Tenga acciones bastante malas. Los diálogos de él son bastante fuertes. Habla con odio, con maldad, tiene cierta venganza. ¿Ya? Entonces este es lo que va a diferenciar y a caracterizar a cada uno de los personajes. Los mismos diálogos. Por eso dice, las características de estos es ser concentrado. ¿Concentrado en qué? En asignarle una característica a cada uno de estos personajes. Las exposiciones que hace el personaje, en este caso la intervención, es bastante breve. ¿Por qué razón? Porque si yo dejo que un personaje hable, hable y hable, lo que puedo ostacionar es que la audiencia como tal se aburra de escucharlo hablar. Porque todo tiene que ser rápido. Y ahí el por qué cuando nosotros vemos una novela, tiras cómicas, alguna película. Las intervenciones de los actores, actrices, ¿verdad? Son bastante cortas, ¿no? Son tan largas. ¿Qué más decimos aquí? Ya, es dinámico y al mismo tiempo verosímil. El espectador debe captarlo como si fuera algo natural. Es decir, que los diálogos deben de ser realizados de una manera que en realidad nada parece actuado, sino todo natural. Ahora, en cuestiones de los diálogos propiamente dicho, ¿verdad? El bloque de diálogo indica las palabras que los actores pueden recitar, es decir, dirán. Estos bloques de diálogo se escriben en núclea, alineado, no centrado, con un margen de 6.8 centímetros desde el borde izquierdo de la hoja y uno derecho de 6.1 centímetros desde el borde derecho de la hoja. Es decir, como el ejemplo que ustedes están observando acá. Ya. Realizo la historia. La primera intervención en este caso, como ejemplo nada más, va a ser de Camilo. Por consiguiente, el diálogo de Camilo está descrito en la parte de abajo. ¿Verdad? Este diálogo no va a ir centrado. Siempre va a ir del lado. ¿De dónde dice? Del lado izquierdo. Pero tenemos que dejar un margen de 6.8 centímetros. Del lado izquierdo de la hoja. Y del lado derecho vamos a dejar 6.1 centímetros desde el borde de la hoja. ¿Verdad? Es decir, aquí tenemos el ejemplo del diálogo de Camilo. Y en la parte de abajo está descrito cuál es el diálogo, ¿no? Como ejemplo. Un diálogo nunca debe aparecer sin indicar qué personaje lo recitará. Es decir, qué personaje va a intervenir. Cuando es muy extenso y pasa a la página siguiente, la marca más, ya les explico, se coloca al final del texto, que alcanza a aparecer en la primera página. Y en el siguiente debe indicarse con el personaje, seguido de la marca de continuidad. Puesto que el diálogo representa los patrones lingüísticos de una gran variedad de actores, es correcto escribirlos con errores gramaticales y coloquialismo. Cada diálogo es un párrafo continuo, por largo que sea. ¿Qué representa lo que hemos manifestado y está escrito en nuestra diapositiva? Hay muchos personajes, ¿verdad?, dentro de una historia. Por consiguiente, es importante siempre poner el nombre del personaje que dirá a continuación tales diálogos. A veces las páginas se nos terminan, ¿verdad? Por consiguiente, se terminó la página, pero en este caso el personaje tiene que seguir hablando, por consiguiente el diálogo del continuo en la siguiente página, ¿verdad? En la página que termina, yo le coloco estas cifras, más, ¿verdad? En la página siguiente, pongo el nombre del personaje con este término, con esta sigla, que es continuidad. Eso representa que de pronto María, personaje ficticio, tiene un diálogo, pero se me terminó la hoja. A mí como guionista, por consiguiente, María tiene que seguir hablando, entonces María sabe que termina su diálogo, pero en la siguiente página hay más. Por consiguiente, eso le indica también a María que su diálogo aún continúa. Y el ejemplo está aquí, pero no con María, sino con Roberto. Mira, tiene su diálogo, que dice, no, es que cuando uno tiene muchas cosas que decir, lo mejor es que la vida vea poquito. Ah, ¿por qué dice poquito? Porque observen lo que indicamos en este párrafo. Los diálogos representan los patrones lingüísticos de una gran variedad de personas. Por consiguiente, es correcto escribirlo con errores gramaticales y coloquialistas. Supongamos que Roberto, como está aquí escrito el personaje, es un hombre del campo. Ya. Por consiguiente, ¿cuál es la forma, cuál es la manera que va a hablar Roberto? ¿Será como nosotros? Con un acento mismo. Exactamente, debemos, en este sentido, debemos asignarle un acento. ¿Ya? Y es muy normal que, en este sentido, los diálogos de los personajes estén así. Como uno diría mal escrito, pero no es porque están mal escritos. Es porque el diálogo del personaje amerita que diga las palabras tal vez mal, tal vez al revés. Porque eso lo va a caracterizar dentro de una, de su obra, ¿verdad? Y de sus escenas. Roberto puede ser de origen cuentano. Entonces, es obvio que al ser cuentano, él no va a hablar como a los guayacos. Tiene que tener ese acentito de la gente de allá. Y tiene que hablar así. Hoy yo me venía riendo porque escuchaba una emisora, Canela. Creo que más o menos era entre nueve de la mañana, nueve y media, algo así. El programa es radiación temprana. Entonces, ellos hicieron el anuncio de un, de un, como especie de cuento, que se llama Guayacienta, Guayacienta, algo así. Era una combinación de Guayacienta con Cenicienta. Y miren ustedes que en el poquito tiempo que lo escuché, ¿verdad? En sentido personal, créanme lo que me gustó muchísimo porque ya les digo, la combinación no era, era la historia de Cenicienta. La historia de Cenicienta, pero era transformada con los diálogos, como habla un guayaco, comúnmente. Entonces, aparece que la madrina y la muchacha, la que ella era guayacienta, algo así creo que se llamaba, le hablaba todo, va atrás. Esa es mi madrina, no tengo cachina. Ya. Entonces, ¿qué estaban empleando? Estaban empleando determinados modismos, determinadas palabras que se usan de manera coloquial. Ya. Obviamente, estas palabras no las utiliza todo el mundo. Ya. Pero voy al hecho de que ellos trataron, en este aspecto, de darle a su sketch, porque no era más que un sketch que lo hacían a través de la radio, ese toquecito como que del típico guayaco sabido, que en este caso recaía en una mujer, ¿verdad? Estaban utilizando palabras que comúnmente utiliza el guayaco, pues, ¿no? Entonces, voy a eso. Cuando en este contexto trabajamos los diálogos, de los procesos de la caja, tenemos que hacerlo a través de los personajes, los individuos. ¿Qué hay? ¿El por qué? En este caso, en las distintas casas, películas, o historias de ustedes, ¿cómo vamos a salir? ¿Y por? Bien, Miss. Bien, profesor. Entendido, Miss. ¿Sin escuchar? Sí, Miss. Entendido, Miss. Ok. Ya. Entonces, es por esa razón que en este caso está el término de a poquitos, porque es la forma como Roberto lo tendría que pronunciar. Pero, como el diálogo de Roberto se acabó la página y continúa la intervención de Roberto, ¿verdad? Va el nombre del personaje con las siglas de continuidad. ¿No ven que si uno habla mucho, la gente no le pone atención? Entonces, continúa el diálogo de Roberto. Esto es muy importante, chicos. Pero, insisto, a la hora de realizar los diálogos de los personajes. Si se me acabó una página, entonces, lo propio es colocar estas siglas más. A la siguiente página, pongo el nombre, en este caso, del personaje con la palabra continuidad. Siempre y cuando el personaje continúe en su discurso, porque si ya interviene otra persona, entonces, ya no tendría la razón de ser de la palabra más y tampoco de continuidad. Cuando el diálogo es interrumpido, se utiliza un símbolo, ¿verdad? Que son dos rayitas o dos guiones para indicar que en este punto el personaje déjame hablar abruptamente. Esto representa a que, de pronto, puede existir otro personaje dentro de la historia que lo va a interrumpir de manera brusa, también dándole un grito, ¿no? Entonces, está ahí la intervención, por ejemplo, del personaje de Alejandro. ¿Verdad? Alejandro, en tu diálogo, tiene que decir 44 pesos y esas dos rayitas representan el que tiene que quedarse así como, ¿qué? 44 pesos, ¿qué? Y viene el aura y ¡tom, tom, 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 tom! Lo interrumpe de manera bruta. No ha dicho nada. Entonces, esa es la forma, en este caso, cómo los personajes en sí saben qué es lo que viene más adelante para ellos en cuestiones de diálogo. Y entonces, para el personaje de Alejandro, al identificar estos dos guiones en sí, ya sabes que él va a ser interrumpido. Y obviamente, su acción en el mismo diálogo tiene que hacer como que se asombra porque está siendo interrumpido, ¿no? Ahora, la acotación también es importante dentro de los diálogos, ¿verdad? Porque esto es, es como, como lo que hacemos nosotros en el día a día, ¿verdad? Si tú estás conversando con alguien, siempre existe la persona que te interrumpe, tal vez de manera erupada, tal vez de un grito, o como decimos hace un momento, de manera abrupta, pero también están las personas que según el tema que se esté tratando, siempre tienen algo que decir o acotar. Entonces, los diálogos también se refleja eso. ¿Y qué es la acotación? A ver si me ayuda este, Zahid. Hola, Miss, ¿cómo estás? Soy Adriana, solamente que estoy de... ¿Qué te iba a decir? Ese no es tu nombre. Sí, es que no puedo cambiarlo, estoy que lucho, pero no puedo cambiarlo, estoy, estoy con el, el Zoom de mi hermano porque en el mío tengo problemas y no puede entrar, entonces le pedí que me lo preste. Adriana, ¿no? Ajá, Adriana Rodríguez. Yo le, le leo. Sí, por favor. Ya. La acotación o paréntesis es un elemento de formato de guión destinado a dar información adicional a la forma que un diálogo debe ser dicho. La instrucción se coloca entre paréntesis alineado a 8.6 centímetros del borde de la hoja. Se escribe totalmente en minúsculas, es decir, no se capitaliza la primera letra y se debe colocar entre el personaje y el diálogo o entre bloques de diálogo. Las acotaciones se deben usar esporádicamente y solo cuando sean necesarias. Correcto, gracias. Se dice también que una acotación en este sentido, ¿verdad?, de guiones, ¿verdad?, más que todo en la creación de los diálogos de los personajes es el señalamiento de la forma como él se tiene que expresar. Ya vamos a verlo como ejemplo. Juan, aquí hay una acotación. ¿Qué dicen estas palabritas que están de negro? Sarcástico. Correcto, eso significa que ese diálogo que le sigue a continuación tiene que expresarlo de manera sarcástica. ¿Ya? A ver, tengo a Alan aquí. Alan Falconi, ¿me? Sí, sí. Ok, Alan, tú vas a ser Juan, Alan. Ya. Ya sabes que tienes que decir este par de líneas en un color fantástico. ¿Cómo lo harías? A ver, sería, nunca he visto a alguien tan inteligente como tú, Alejandro. Ya, te faltó la parte de abajo. Ok. Ya, a ver, decía, a ver, Serena, nunca te había visto, nunca he visto a alguien tan inteligente como tú, Alejandro. Te veo mañana. Correcto. ¿Qué le pasó? ¿Perdón? Yo puedo, yo puedo. Claro que sí, todos pueden. Yo también, mi hija. Ya, a ver, vamos a ver quién lo hace mejor, a ver. A ver, primero va la compañera, a ver. Dale. Nunca había visto a alguien tan inteligente como tú, Alejandro. Te veo mañana. Correcto. A ver, ¿quién era el siguiente? Gracias, Johanna. Yo me... Vamos, gracias. Le puedo agregar también algo más, unas palabras más, como una expresión. Como quiera. Ayá. Guau, nunca había visto a alguien tan inteligente como tú, Alejandro. Te veo mañana. Pero, eso sí sonó verdaderosa. Le faltó el guau ahí al diálogo. Le faltó un... Fíjate al final. También, ¿no? Pero, ¿saben qué? Eso es muy importante, porque ustedes mismos me lo están diciendo, ¿ah? Hay actores que se dan cuenta de esto que puede faltar en un diálogo y ellos mismos le agregan determinadas situaciones. Y a la larga, obviamente, tiene que ser aprobado por el guionista y el productor. Ahí, por ejemplo, yo no sé si ustedes habrán visto el Joker, la película, o Guazón, como quieran denominarle al tipo, ¿no? Entonces, hubo una parte que no estaba en el libreto, ¿ah? Que fue justamente la parte donde él bajaba corriendo las escaleras, pero en vez de bajarlas corriendo, él decidió ponerse a bailar. Eso no estaba en el libreto y, sin embargo, fue una escena que él la hizo, le salió muy natural, la dejó, la, lo hizo bien y simplemente productores y guionistas decidieron dejarla. Entonces, lo mismo sucede con una acción del personaje, lo mismo sucede con los diálogos de los personajes. Hay cosas que no están en el libreto, no están en papel, pero si tú puedes, porque nace de tu creatividad, agregarlo como para que se escuche más sarcásticamente, como le dice el compañero Sebastián, entonces sí lo puedes hacer. No se pierde nada a la cuenta, más de unos breves minutos, porque si de pronto la situación no te sale bien o como tú esperabas, lo menos que puede pasar es que el productor diga se repite el ECE. y vuelves a hacer o a intervenir con tu mismo guión. ¿Verdad? Hay dos formas en este caso de escribir un guión que prácticamente está establecido por guiones a una sola columna que es el denominado modelo americano o a dos columnas que es el modelo europeo. Los guiones a una columna describen acciones y transcriben diálogos a lo largo de la página. Es decir, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Entonces está establecido la historia como tal, la intervención en este caso de los personajes y dentro del mismo incluso a veces se colocan hasta los diálogos porque es en una sola columna, ¿verdad? Más o menos como cuando nosotros escribimos nuestras tareas. Y existen los guiones a dos columnas. Aquí sí se dividen las páginas en dos partes, ¿verdad? Dejando la derecha para las acciones y la izquierda para el sonido, diálogos de los personajes, sonidos musicales o de referencia y ambiente sonoro. Entonces ustedes pueden observar aquí un ejemplo, en este caso de un guión a dos columnas donde pueden observar las divisiones, ¿no? En este sentido, aquí se hace referencia a la secuencia al día, ¿verdad? si la grabación es en el día, es en la noche, si es en el interior, van las ciclas y en el té, es decir, si se graba dentro de algún lugar o si es en el exterior, fuera de, en este caso, en otro lugar, puede ser un parque, no sé, la calle, entonces van las ciclas las ciclas EXT. Va con el nombre del personaje, ¿verdad? Más la acción que va a realizar, más el diálogo. Y en la otra columna se establece, por ejemplo, si de pronto esa escena va a ser grabada con música, tiene algún sonido especial o de pronto algún efecto especial, ¿no? Por eso, es muy común que entre los guionistas y productores utilicen estos dos tipos de guión. Pueden ser a una columna como pueden ser a dos columnas. La industria cinematográfica dice que prefiere el formato de una sola columna. El formato ideal es el en este caso estamos hablando del tipo de letra ¿verdad? Tipo 12, el guión está dividido en escenas teniendo en cuenta las locaciones, ¿no? Lo que ya había mencionado. Es importante indicar el lugar donde se va a grabar la escena, ¿verdad? Y sobre todo si estos van a ser grabados tanto en el día como en la... represento aquí mis queridos estudiantes hemos dado simplemente lo que son las referencias en relación a lo que son los diálogos de los personajes. y que prácticamente recalcamos aquí en que para nosotros realizar un diálogo es importante tomar en consideración los personajes que en primera instancia van a estar involucrados en ello. Recordando que el diálogo es el cuerpo comunicativo del guión es decir es donde los personajes van a expresarse y por consiguiente ellos tienen que acaparar la atención de nuestra audiencia que los diálogos tienen características como las las de que deben de ser concentrados es decir asignarle el diálogo apropiado para uno de los personajes estos personajes no pueden estar con redondeos con titubeos o con juego de palabras tienen que ser concisos los diálogos tienen que ser breves pero al mismo tiempo también dinálogos ¿no? sabemos cómo se escriben esos diálogos los bloques de diálogos ¿verdad? con el nombre del personaje arriba y en este caso dejando un margen izquierdo de 6.8 si mal no recuerdo dijimos y este siempre deben estar alineados más no centrados cuando existe un diálogo donde un personaje donde prácticamente está estamos haciendo doblar un personaje que me termina la página recordar que al término de la página debo colocar las siglas más y como el diálogo del personaje va a continuar en la siguiente página recordar que yo debo de colocar el nombre del personaje con las siglas con de continuidad ¿verdad? y que aparte de eso también se utilizan las denominadas acotaciones ¿verdad? y estas acotaciones nos ayudan a establecer de qué manera tiene que expresarse un personaje puede ser de manera sarcástica puede ser que su diálogo lo tiene que decirlo melancólico todo triste llorando molesto entonces esas son las acotaciones que yo debo de indicar al personaje de cómo lo tiene y que obviamente para la realización de del guión propiamente visto me presenta dos formas de poderlo trabajar el guión a una sola columna que es el denominado modelo americano y el guión a dos columnas que es el denominado modelo europeo ¿no? entonces yo creo que hasta aquí estamos claros chicos ¿sí? ok vamos entonces a continuar gracias mi vida ya y por último tenemos ya lo que es la acción vamos con a ver David David ayúdame por favor con la lectura listo listo correcto entonces ¿qué decimos en relación a la acción dice que debemos de indicar en los párrafos ¿verdad? cuál es la acción que tendrá lugar la escena y al contrario de cómo se hacen en las novelas el guión literario tiene que explicar de forma precisa concita qué es lo que va a suceder en cada escena es lo que van a hacer los personajes propiamente listos la acción se escribe siempre en tercera persona con verbos en presente y los nombres de los personajes en mayúscula ¿verdad? este último suele depender del guionista pero es aconsejable hacerlo para ver de un rápido vistazo qué personajes o actores están encadeciendo esto es como los ejemplos que vimos aquí miren ustedes ¿si ven? donde el nombre de Juan de Alejandro están en esto sirve para que mi personaje va a intervenir en cada escenario y la acción en este sentido no vamos a ahondar tanto porque prácticamente son las cosas ¿verdad? que va a realizar un personaje dependiendo de la escena a grabar de pronto se me ocurre que está María y está José y ambos tienen que mirarse fijamente con odio entonces obviamente esa sería ya una acción donde ellos centran su mirada ¿verdad? pero al mismo tiempo están mirándose con odio ¿verdad? entonces son las acciones y aquí tenemos bueno este de aquí que va a ser una tarea que les tengo preparada y que está obviamente en la primera ¿no? chicos dudas preguntas o inquietudes ninguna ¿algo que se me acotar? en lo personal ¿se decía? en lo personal no ya no ok bueno como les decía mis queridos estudiantes ¿verdad? para hacer el cierre prácticamente de este tema ahora ya conocemos la importancia de en sí el por qué debemos de trabajar arduamente con cada uno de los personajes que se verán envueltos en nuestras historias porque de ellos va a depender muchísimo como bien lo invitaba el éxito de mi historia según qué tipo de historia yo quiera yo quiera realizar como producto audiovisual ¿por qué no pensar en una película ¿verdad? obviamente no como esas de Hollywood pero sí una película que llame la atención por los diálogos de los personajes y por las acciones en este caso que los personajes realizarían lo que hemos visto como bien lo indicaba simplemente son los consejos que debo de tomar en cuenta para hacer un buen personaje ahora entendemos prácticamente el por qué esos consejos que al principio los vimos nos decía que debemos querer a los personajes debemos sentirnos parte de esos personajes debemos de hacerlos hablar tal y como lo acabaron de hacer con ejercicio porque solo así podremos identificar qué podría estar bien en el diálogo y la acción de ese personaje y qué no vamos nosotros chicos a ver a continuación un video que está en la misma plataforma permítanme en este caso primero yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las películas con los mejores diálogos eso significa que estamos viendo guiones que desarrollaron de manera brillante al personaje anticiparon la trama dieron la luz al tema o hicieron las tres cosas al mismo tiempo con un estilo o toque que nos atrapó muy bien vamos a la lista Número 10 Pulp Fiction Quentin Tarantino es conocido por su habilidad para el diálogo y por una muy buena razón todas sus películas tienen sus típicas ocurrencias ingeniosas pero sin duda Pulp Fiction es su mejor trabajo el director ha dejado claro que estas cosas no son simplemente por diversión él realmente usa la conversación para ocultar la exposición algo que verás a lo largo de su película policiaca de comedia negra de 1994 por ejemplo toma nota de cómo las bromas de Jules y Vincent en su primera aparición establecen arcos de personajes insinúan la trama y discuten el tema a explorar mientras se aseguran de que la audiencia está completamente entretenida de principio a fin Número 9 Glenn Gary Glenn Ross escrito por David Mamet quien es considerado como el mejor dramaturgo americano Glenn Gary Glenn Ross es un éxito en el diálogo simple y claro se dice que una buena película desarrolla al personaje y avanza en la trama mientras que una gran película hace ambas cosas al mismo tiempo Glenn Gary Glenn Ross se encuentra en la última categoría cada personaje habla con su propia voz y actúa según sus propias motivaciones con el diálogo de Mamet mostrando lo que quieren las esperanzas y los miedos de estos vendedores desesperados además temas como la masculinidad en el lugar de trabajo moderno se abordan de forma ágil y experta Número 8 Sunset Boulevard Todos hemos conocido gente a la que le gusta parecer más inteligente de lo que es simplemente siguen y siguen llenando el silencio con palabras vacías en un intento desesperado de parecer inteligentes es súper molesto los escritores de Sunset Boulevard sabían una simple verdad un guionista verdaderamente hábil puede decir más con menos palabras solo miren algunas de las líneas más clásicas de esta película con muy pocas palabras tenemos una imagen perfecta de la motivación de los personajes la dinámica la historia y mucho más así es como el diálogo fue escrito Número 7 Poder que Mata una de las funciones principales del diálogo es servir y apoyar el tema de la historia poder que mata es una historia complicada de la humanidad la relación de la sociedad con los medios de comunicación y la explotación con fines de lucro un escritor menos hábil habría encontrado difícil escribir un diálogo que apoyara estos tres temas al mismo tiempo pero Paddy Chay Fisky lo hace de una manera que parece sin esfuerzo si estás buscando lecciones de cine esta película sin duda debería estar en tu lista de favoritos por sus diálogos y mucho más Número 6 Red Social Aaron Sorkin es considerado un guionista experto en la actualidad y sus diálogos juegan un papel importante en ello Su estilo y cadencia son instantáneamente reconocibles como se ve en sus otras obras maestras como Steve Jobs sin embargo aunque parezca complicado es sorprendentemente simple aquí a su manera el diálogo de Sorkin es como la música gracias a su estilo el público no se da cuenta de la emoción que se genera en la escena pero cuando lo hacemos es como si nos hubieran atraído una trampa Número 5 con el diálogo en el diálogo en su forma más pura pero aún así y My Dinner with Andre escrito por las propias estrellas Andre Gregory y Wallace Shawn no es para todo el mundo es una larga plática básicamente toda la película pero si sabes escuchar los diálogos y puedes apreciar las sutiles complejidades de una historia como esta entonces te encantará esta película aunque no hay una resolución clara la película de alguna manera no es insatisfactoria porque cuando termina sientes que tu mente es expandido como si de alguna manera fueras parte de esta conversación mágica Número 4 Casa Blanca la mejor manera de obtener una imagen clara de muchos personajes de la película es escuchar lo que dicen y cómo lo dicen Tomemos a Rick Blaine por ejemplo desde el comienzo de Casa Blanca aprendemos que es nihilista y cansado y que ha ganado mucho dinero en medio de los problemas de la segunda guerra mundial prácticamente a través del diálogo podemos ver al personaje crecer aprender y curarse todo eso mientras se dicen las frases más memorables de la historia del cine si buscas un ejemplo de cómo el diálogo puede resaltar los altibajos de un arco de personajes no busques más allá de este guión de Julius Epstein Philip Epstein y Howard Koch Woody Allen ha sido durante mucho tiempo sinónimo de un gran escritor de diálogos solo mira Annie Hall como uno de los escritores y directores más importantes de Hollywood su trabajo está lleno de líneas famosas sin embargo entre sus fans no hace falta decir que Manhattan tiene su propia clase en cuanto al diálogo se podría decir que es lo máximo en comedias románticas con diálogos usados a lo largo de la película para entrelazar personajes bien elaborados con motivaciones dinámicas e ideas complicadas el tema es el amor y no es fácil pero este diálogo se presta a la historia con facilidad número 2 el padrino el diálogo es más que un montón de palabras con información de trama oculta y va mucho más allá de escribir líneas memorables es una forma de arte en la que una idea es discutida por varios personajes cada uno con puntos de vista opuestos hasta que llegan a una sola conclusión y luego esa misma es capturada el padrino hace esto de forma experta un ejemplo toma esta escena en la que Michael acepta dar un golpe en nombre de la familia comprometiéndose de verdad con su trágica historia es cautivadora inquietante pero extrañamente maravillosa sabes de que me hizo darme cuenta esta lista me encanta una buena película con muchos diálogos en fin ¿qué película supera a todas las demás? antes de revelar el mejor diálogo de todos los tiempos veamos algunas menciones honoríficas el hombre abides 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 no sé si pero me pregunto en eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces miren ustedes que lo que acabamos de hacer es observar un video donde hablaba justamente acerca de los diálogos, pues no, los 10 mejores diálogos de determinadas películas, ¿verdad? Lo que sí de pronto ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué los diálogos no estaban en español? Porque recuerden que estas películas se graban mayormente en Hollywood, pues no, por consiguiente el idioma es el propio de ellos. Acá es que cuando llegan a nuestros países es que vienen ya subtitulados o doblados al espacio, ¿no? Por eso la presentación en este caso de los diálogos en su lengua natural, ¿no? Sebastián, diga. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está? Le quería hacer una pregunta respecto a lo que estamos viendo. Claro. ¿Usted cree que, bueno, a su parecer, si usted fuera una directora de una película o algo, alguna producción, ¿usted elegiría tener un buen guión con un actor que interprete de una manera normal? ¿O quisiera tener un guión, un mal guión con un buen interpretador? No, pues aquí no se trata de tener un buen guión y de pronto tal vez un mal, como es, actor. Se trata de que todo quede perfecto. Es ahí la razón por la cual, en este caso, guionistas trabajan en conjunto con productores y no es solo como una dupla, sino que es ahí la razón por la cual se trabaja con muchas personas porque si yo, como productora, voy a estar al frente y queriendo hacerlo todo, imposible. Esas son las razones por las cuales cuando vemos una película y ven los créditos, salen muchas personas que trabajan ahí porque cada persona tiene prácticamente un papel importante. Ya. No vayamos tan lejos. Cuando buscaron la imagen para que haga la película de Harry Potter, el protagonista principal, ya tenían a todos los niños, pero demoraron mucho tiempo en conseguir al protagonista, a Harry Potter, por las características que en este caso querían que tenga el niño, ¿verdad? Y que interprete muy bien el papel. Es ahí la razón por la cual ellos demoraron mucho tiempo y al niño lo vinieron a encontrar simplemente por un paseo que tenían los productores en un lugar determinado, no recuerdo en dónde. Y eso ustedes lo pueden observar en el documental de Harry Potter, cuando cumplió no sé cuántos años desde la aparición de la primera saga, ¿no? ¿Por qué creen que también, por ejemplo, en novelas hemos visto que aparece un personaje de entrada y van avanzando los capítulos y resulta que Luis Mario, ya no es el mismo Luis Mario que al principio salió, sino que cambiaron de Luis Mario, ¿ya? Porque a veces el protagonista no llega a la oriente. Y esos son los motivos por los cuales implica que exista un cambio por una persona que accione más, que los gestos sean como que llamen la atención, no por el que lo haga más, no es porque el actor sea guapo o guapa, no. Es porque necesitan prácticamente que el personaje sea activo, sea participativo. Y hay las razones por las cuales se han cambiado a lo largo de novelas o en el transcurso de una novela a determinados actores. Entonces tú dices, ah, mira, me han cambiado a tal actor, ahora voy a hacer de protagonista. Y eso suele suceder. Pero la idea es que empieces tu producción, cualquiera que vaya a ser, con los personajes adecuados. Y por eso tienes, o debes tener un equipo que se encargue de escoger a las personas que sepan interpretar el papel. Y no por nada hacen las denominadas actores. Entonces yo creo, en relación a tu pregunta, Sebastián, que todo juega como un papel importante. Tanto la historia, tanto los actores, que me sepan interpretar en este sentido la historia que yo voy a poner para la oriente. Si algo resulta mal, entonces ahí es que hay que observar y decir, no, esto no me sirve, y cambiar. ¿Estamos, Seba? Sí. Listo. Gracias por tu pregunta, Sebastián. ¿Alguien más? Todo está claro. Ok. Ustedes recuerdan, voy a compartir pantalla. Esta última imagen que nosotros observamos, se las voy a dejar habilitada. ¿Por qué razón? Porque esta es una secuencia de fe. ¿Verdad? ¿Qué necesito de ustedes? Como pueden observar, aquí hay unos globos de diálogo. Entonces, usted tendrá que inventar la historia para esta que sea. ¿Ya? De preferencia, ayúdense, porque esta ojita, si mal no recuerdo, está en Word. Entonces, tranquilamente, ustedes pueden escribir a través del Word, del bloque de texto del Word y ponerlo aquí en sí. ¿Verdad? Para que la historia vaya con sus diálogos escritos ahí mismo. Primero, observen bien las escenas. ¿Verdad? Imagínense qué es lo que puede estar pasando para poner los diálogos. Ojo. No me vaya a ser como el grupo anterior, que ponían unos diálogos tan extensos. Recuerden que los diálogos deben de ser cortos. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero al mismo tiempo que llamen la atención. Entonces, este trabajito yo se los voy a dejar habilitados para que ustedes los puedan presentar en el transcurso de este día. ¿Sí? ¿Listo, chicos? Bueno, entonces, no hay más dudas, no hay más inquietudes. Con ustedes nos vemos la próxima semana. Ya. Pasen muy bien. Gracias. Gracias, Miss. Gracias. Chao, chao. Gracias también a ustedes. Chao. Gracias, Erika. Chao.